Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy estriba un nuevo tutorial de como descargar e instalar el Demonologist para PC Antes de comenzar agradeceria que dejareis un like gente Y os suscribais al canal para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y os voy a dejar en la descripcion un video de como ganar dinero en Paypal Ya que gracias a ese video yo me he podido comprar este juego Asi que una vez gente que estamos aqui en nuestra cuenta de Steam Tenemos que ir al buscador y buscar aqui el Demonologist Aqui lo tenemos Una vez que lo encontremos aqui como estais viendo es un juego de terror cooperativo Que puede jugarse con al menos uno hasta cuatro jugadores Tu objetivo es identificar el tipo de espiritu maligno en lugares malditos Usando tu equipo solo o con tu equipo Aqui como estais viendo es un pedazo de juego La verdad lo recomiendo un monton Tenemos que bajar aqui y aqui como estais viendo comprar Vamos aqui añadimos al carrito y lo compramos Una vez que lo hemos comprado gente lo tenemos aqui en nuestra biblioteca Le damos aqui click en instalar Elegimos el disco donde queremos instalarlo Y ahora lo unico que tenemos que hacer es esperar la descarga Ya que son 18 con 25 gigas Asi que vamos a esperar y ahora seguimos con el video Y pues nada gente una vez se nos ha descargado Damos click en jugar Y ahora tenemos que esperar un poquito a que se nos abra Y ya vamos a poder disfrutar de este pedazo de juego Aqui ya se me esta abriendo Aqui lo tenéis gente Es un juego que funciona perfectamente Lo recomiendo que juguéis con vuestros colegas Ya que os vais a echar unas muy buenas risas Asi que nada espero que os haya gustado un monton el video No olvidéis en dejar un like gente, en suscribiros Y nos vemos en la proxima Un saludo y adios